Es un capitalismo, es un capitalismo medio raro, Marcelo. Es un capitalismo medio raro porque yo siempre tengo una interpretación acerca de la caída del Burgo de Berlín. El Burgo de Berlín se cayó porque los del otro lado querían tener el nivel de vida y poder acceder a los mismos bienes culturales, materiales, que tenían los que podían tener mayores libertades y poder trabajar y elegir qué comprar, si con quién vivir, qué hacer. La misma interpretación que tenía que vivir. Claro, entonces digo, ¿cómo puede ser? Claro, porque él también tiene esa interpretación, mirá que bien. Y sí, si uno ve esa película fantástica, Goodbye Lenin, se da cuenta de cómo vivían los que vivían de otro lado de la Unión Soviética. Nadie quiere vivir así, racionalizado, no pudiendo acceder a cosas, vigilado en un mundo gris, sin perspectivas de futuro y de libertad.